Por los sales le pagan al ver Todos le dicen que se entienden adiós Por la toalla que me dirá en su reto Ahora todos no ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de la calle Ya no ven con el signo de preso No me recibe el gobierno caballo A la monja de trabajar A los ángeles van cada rato Y regresan con un dineral El recibe un mes de arriba Y la sufre como del lugar ¡Un perrito!